No ves que se muestra el niño dormido, y son sueños a la redención. Y quien se atreve a despertarlo, a mirarlo, una estrella refulgente el pesebre está alumbrando. Para que el viento no asone su clemencia en el establo, no ves que llevo la hora como dignos respirando. El oro que los morreros, que separe la tambora, y el cuatro noque vagino, el niño está reposando. Y el cuatro noque vagino, el niño está reposando. El oro que los morreros, que separe la tambora, y el cuatro noque vagino, el niño está reposando. No ves que llegó la hora como dignos respirando. Ya llegó diciembre, van a ser el cielo, a nuestros hermanos lejos de cariño. Porque en este mundo tiene gran valor, que a todos los muertos brindemos amor. Que a nuestros hermanos brindemos amor. El corazón siempre se llena de alegría, cuando se acerca el 24 de diciembre. Pues todos juntos celebramos este día, el nacimiento de ese niño en el pesebre. El corazón siempre se llena de alegría, cuando se acerca el 24 de diciembre. Ya llegó diciembre, van a ser el cielo, a nuestros hermanos lejos de cariño. Porque en este mundo tiene gran valor, que a todos los muertos brindemos amor. Y a nuestros hermanos brindemos amor. Cuando eras niño, solamente te importaba, el 25 encontrar en tu arbolito. Las golosinas, los juguetes y regalos, que en tus zapatos ese niño te dejaba. Cuando eras niño, solamente te importaba, el 25 encontrar en tu arbolito. Las golosinas, los juguetes y regalos, que en tus zapatos ese niño te dejaba. Ya llegó diciembre, van a ser el cielo, a nuestros hermanos lejos de cariño. Porque en este mundo tiene gran valor, que a todos los muertos brindemos amor. Ahora, hermano, que ya no eres un niño, pues has crecido y formado un hogar. Es necesario que debemos ver tu cariño a otros niños que no pueden disfrutar. Ahora, hermano, que ya no eres un niño, pues has crecido y formado un hogar. Es necesario que debemos ver tu cariño a otros niños que no pueden disfrutar. Ya llegó diciembre, van a ser el cielo, a nuestros hermanos lejos de cariño. Porque en este mundo tiene gran valor, que a todos los muertos brindemos amor. Ya por todos los muertos brindemos amor. ¡Aquella noche serena brillaba mil estrellas! Cada uno alumbraba el nacimiento de Jesús. Cada uno alumbraba el nacimiento de Jesús. Jesús, Navidad, Jesús, Navidad, Jesús, Navidad, Jesús, Navidad. Jesús, Navidad, Jesús, Navidad, Jesús, Navidad, Jesús, Navidad. Jesús, Navidad, Jesús, Navidad. Jesús, Navidad, 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 Jesús Música 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 San José y la Virgen lo admiran también Bendita la gloria que llena de amor Nos envió este niño el Rey Redentor Y los angelitos le cantan a él Que ha venido al mundo para nuestro bien De una humilde cuna ha nacido un bien Ha nacido un niño en velenación De humilde su cuna, de grande su amor De humilde su cuna, de grande su amor Y los reyes magos, la estrella los dio Y a mí es la estrella y en nuestro amor Que bella esta noche nació el Redentor Ha nacido un niño en velenación De humilde su cuna, de grande su amor De humilde su cuna, de grande su amor ¡Cantos de Navidad! 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 Cuentamos, cuentamos, cuantos de Navidad te traemos hoy. Una luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. Hoy y nace ahora, esperanza y gloria, con un bien humil, con un bien humil, con un bien humil, con un bien humil. Una luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. El fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. La luz que alumbre la dicha en todo, suena el fútbol y la tambora. Desde yo no nos llevo la emoción, es que desde el cielo no hay corazón. Noche caraqueña, volumen tan, bonito esplendor, tenemos su altad. Noche caraqueña, volumen tan, bonito esplendor, tenemos su altad. La prima se abrazó por el año nuevo, las vacas esperan, son brillan en el cerro. Aproxime el alba, la playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. Aproxime el alba, la playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. Aquí se la grita, la electricidad, que le canta a la casa, la caza y la navidad. Cantemos todos juntos, todos juntos en el compás. Para que memoria, que te amo, 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 que te amo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. La playa en el cielo, ausenta su luz, tradición del pueblo. Prenden el arbolito Aquí está el aguinaldo de electricidad Que le canta calor a caracas en la Navidad Cantemos todos juntos en paz Para que el amor, el amor, el amor Y el amor, el amor, el amor y el amor Este aguinaldo expresa un canto de alegría De una pujante empresa Que hace en las noches días Llevando la energía a diversos lugares Indulce a su oficina y hasta en nuestros lugares Aquí está el aguinaldo de electricidad Que le canta calor a caracas en la Navidad Cantemos todos juntos en paz Para que el amor, el amor, el amor, el amor Que le canta calor a caracas en la Navidad Los empleados y obreros cantamos a Jesús Llevándole a caracas un mensaje de luz Del barrio carpintero de electricidad Del barrio carpintero hasta en los triclos Servimos con esmero, música y prontitud Que le canta calor a caracas en la Navidad Que le canta calor a caracas en la Navidad Cantemos todos juntos en paz Para que el amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor